SIN DETERMINACIÓN El Congreso de Michoacán para la Asignación de Alcaldes de Lázaro Cárdenas, del PRD, Tacámbaro del PAN y Aguililla del PRI, reconoció el presidente de la Comisión de Gobernación, Olivia López Mujica. Sin embargo, habrá que tener una reunión final con la dirigencia estatal del PRI para poder tomar esta decisión y sacar adelante este tema. En entrevista, el diputado priista confió que en breve haya consenso con los diputados de los demás partidos para que estos tres municipios cuenten ya con su alcalde. Ellos en su fracción, algunos apoyan una propuesta, otros obviamente otra, pero ellos tienen que decidir y cuando ellos decidan, nosotros tenemos que hacer lo propio en la comisión y después en el pleno. Por implicación en presuntos hechos delictivos de sus alcaldes, estos tres municipios son gobernados por el síndico, mientras el Congreso determina al presidente sustituto. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.